Sinfónica enorme, trabajando, y una característica de trompa de elefante que yo la he escuchado varias veces, nosotros mismos, haciendo muchas cosas, nosotros con Luis Mijamicevich, haciendo el teatro de verdad y todo lo demás, es que somos cuatro locos y muy a menudo somos más arriba del... no, muy a menudo no, habitualmente somos mucho más arriba del escenario que abajo, más aún nos bajamos del escenario para confundirnos con la gente para que no se note tanto, creo, ¿no? Que generalmente somos 14 músicos y 7 espectadores que son nuestros amigos, hermanos, hijos, mujeres y amantes, ¿no? Porque es así, entonces no hay, no es la misma dimensión. Lo que él está marcando es muy severo, porque nosotros podíamos romper el huevo y se te esparramaba, ahora rompes el huevito y no pasa nada. Sí, lo que hay que tener cuenta es las condiciones políticas de este momento también, porque estamos, es decir, había muchas cosas en este momento, aparte de un día más, en los 60, el marco que había es otro. Yo creo que el espíritu ese, de lo efímero, creo que se conserva, yo por lo menos lo conservo. Yo creo que lo que vos planteás como posibilidad, yo creo que otro tipo de sociedad, no acá. Pero, ¿qué pasa con los otros territorios, Pablo? ¿Qué pasa con los otros territorios? En el teatro somos 14 arriba y 3 abajo. Alguien graba esto de algún modo y nos vuelca en la red. Y tiene 827.433 lecturas, misiones, muestras. Y 700.000 likes y 25.000 dislikes. Es que nos hemos olvidado que hay otros escenarios y que nosotros podemos trabajar ahora en otras escenas que no son las mismas. Claro. Con él hicimos en los 70 una obra realmente bellísima, la que tengo un recuerdo así de… con mucha ternura, además, porque eran noches de laburar hasta cualquier hora, contando el centímetro de… porque era muy difícil la plata y la gruta… Desarmando antes la mesa de la cocina. ¿Te acordás? Desarmando cosas, haciendo animación con las imágenes de Elda, con lo que yo había aprendido con la animación en la escuela, que después se presentaba y se tocaba encima, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas dificultades que teníamos en aquella época y que ahora aparece porque ya me la trae… Después de años la recuperamos en no sé qué lata, fue a parar a Inglaterra donde Luciano Subillaga, su hijo, tuvo la amabilidad no solamente de pasarlo limpio, sino que se negó a entregárnoslo hasta que no lo limpió y lo puso en condiciones de ser listos porque estaba… No, yo trabajé con Cine Color a Cámara y después te doy toda la lista de cosas… Y bueno, entonces todo eso… y ahora aparece esta obra y ahora vamos a charlar con él a ver cómo la vamos a pensar, cómo la vamos a vivir porque quizás esto termine marcando una vez un VOB, lo bajo un MPG4 y de ahí lo mando a fase voz y de ahí… y vamos a perder absolutamente en un momento dado si lo aceptamos, lo vamos a entregar al mar para que el mar se lo lleve como una botella de agua como si hicimos una perform con la botella de agua hace mucho tiempo atrás, mejor que con Romero… no, ya sea, atrás de la Fado… lo vamos a tirar al agua, no una botella, ni siquiera es una botella, no tiene forma y contención de botella lo que tiremos al agua es como una mancha de color que no tiene límites, que puede distinguirse en sí misma, hacer… todo el mar de otro color… nos estamos olvidando de esto, Pablo, ¿sabes? No entendí bien que… lo que está planteando esta obra… o sea, ¿de qué nos estamos olvidando? Que no tiene importancia que seamos cuatro, arriba y siete, abajo… ¿Abajo de quién? No, no, no… Por eso, yo no… ¿Arriba de quién? ¿Qué pasa cuando nos olvidamos de los territorios virtuales? Todo el sistema… No, no me olvido, yo creo… Al contrario, eso es lo que está presente. Eso creo que lo tenemos todos incorporados. Yo creo que lo que se está olvidando es lo otro. Es decir, el hecho del momento, de lo que está pasando, la experiencia que se vive en ese instante. La necesidad para esa desesperación de que eso quede archivado, guardado, para no sé bien qué después… porque uno después no sé qué hace, recuerda, pero lo que uno vivió es ese momento. Yo reivindico en ese sentido lo escénico por eso. La paradoca es un poco del cine, que uno dice el cine… El cine en general siempre es pasado. Uno, por más que la película uno lo haga atrás, sabe que eso fue eso antes. No es ese momento, es otro tipo de experiencia. Pero me refiero… El contacto con la otra persona en vivo sigue siendo para mí algo muy intenso. Yo reivindico esa parte, por eso digo, de música más. Más allá del archivo, todo eso me parece fantástico. Buenísimo, buenísimo. En el sentido de traerlo más en el tablero. Hace unos seis, siete meses atrás, hicimos un trabajo con varios que trabajan con luces, proyectando luces sobre los artistas, tocamos música, hicimos una cantidad de cosas, y entre las cosas que había de una pantalla donde una bailarina que nos veía a nosotros por videoconferencia, nos escuchaba e improvisaba sobre lo que nosotros hacíamos, que a su vez la veíamos a ella en una pantalla e improvisábamos sobre la que ella nos devolvía. No es eso una esencia, no es eso un evento efímero. ¿Cuántos son las cosas de la cercanía, de las transpiraciones, olores y otro tipo de cosas? Más de todo, pero yo me refiero a que hay una experiencia para mí que es muy difícil de registrar o alchimar. Pero es imposible, ¿no? Yo tengo una fuerte coincidencia y una fuerte discrepancia, como estamos discutiendo, que vuelve a girar en torno al tema del archivo. Me parece que, bueno, lo que dice bien Pablo de la experiencia incapturable, choca con esa actitud que creo que lo que dice Pablo, las personas que me han mirado a visitar lo están filmando en el celular, para que en vez de disfrutar la experiencia, que bueno, eso es algo típico de nuestro tiempo que yo la verdad que nunca lo supe comprender. La verdad que no entiendo cómo una persona que pagó una entrada tan cara en un recital puede vivirla a través de la pantalla del celular todo el tiempo. Y me parece que ahí, bueno, justamente lo que bien marcaron tanto los integrantes como Adrián, como que hizo un acercamiento, una actualización de lo efímero, de la experiencia, me parece que ese es uno de los valores de música más, ¿no? Volver a vivir el momento, lo lúdico, lo corporal. No privarse del presente en pos del álbum de fotos que va a quedar en casa. Esa es mi fuerte conciencia con lo que es explicarlo. Yo tengo una fuerte discrepancia que, no sé si me voy a saber explicar bien, que no es tanto con lo que ustedes viven o las características del arte que ustedes hicieron o lo que vienen de escribir, sino que, esto lo digo totalmente a título personal y con mi poca experiencia en el campo, que me parece que dentro, no de los músicos, de los protagonistas históricos, sino de gran parte de la academia, o del periodismo incluso especializado, o de las personas que se tienen que investigar, hay una profunda aversión al archivo que no tiene que ver con las cuestiones que también decía Adrián, con lo que ustedes decían de, bueno, estamos más obsesionados en tener la foto que en vivir en el momento. Si no, una versión del archivo hasta como método histórico, que yo, en eso, con todo, quiero ser bastante, no sé si duro, pero firme, que me parece que a veces es solo una excusa para justificar cierta metodología de investigación bastante cuestionable para mí, pero sobre todo para solventar por qué hay tantos, a veces, vacíos historiográficos que dependen de las personas que investigan porque usted viene a explicarlo en el contexto económico, político, social, usted viene a explicarlo en las limitaciones técnicas, la característica del arte efímero, el contexto a la dictadura, lo difícil que la salida a las calles, pero a mí, y yo coincido con todo eso, me parece lo más valiente, no sé si lo más, pero a mí lo que más hace ruido, justamente, y ahí va mi pregunta de los silencios de año historiográfico, justamente muchas personas que están formadas en investigación, ya sea en el periodismo, ya sea en la academia, en las distintas disciplinas que hay, y no han, hablando mal, movido el culo de la silla y conservado el archivo y yo tengo una, esa es mi discrepancia, yo creo que el archivo tiene muchísimo valor, yo creo que el pasado es el mejor profeta del futuro, y vivimos en una sociedad que ahí sí creo que tiene que ver con lo que dice Pablo, que está constantemente mirando el futuro, constantemente mirando a través de ese celular en vez de vivir la experiencia, pero además de no querer vivir la experiencia, también se niega a mirar el pasado, y justamente yo creo que esa versión del archivo de mi parte, yo, por cómo investigo yo, hay que volver a revisar las cintas, ensuciarse los dedos, hay que volver a la cemiropléica, lo digo en mi lugar, primero porque yo hablo de mi título personal, generacionalmente yo, esto, las personas que integran mi generación no lo comparten, que eso no sería lo grave, porque estamos más, si bien todavía no somos nativos digitales, estamos más formados por eso. Lo que sí me parece grave, y esto lo digo, lo comparte con ustedes sin ningún miedo, que en materia, yo estudio Ciencia y la Comunicación, estoy próximo a terminar la carrera, haya materias de investigación y comunicación que midan que el archivo no tiene ningún valor por sí solo histórico, que midan esas cosas, y entonces uno, entonces el de trabajos académicos que tienen hermosas conceptualizaciones, que tienen un nivel de lenguaje casi poético, que aplica a autores, el 90% franceses, obviamente, con muchísima función, con muchísima delicadeza, pero no está la base empírica. Hay opinión disfrazada a veces de ciencia social, sin un concepto empírico, y hay casos gravísimos, y ahí yo puedo hablar un poco retomando lo que dijo Pablo de las radios, ¿no? Los archivos de las radios claramente fueron, tanto como bien dijo Hilda, porque había escasez de cintas históricas en Argentina, así se perdió muchísimo, tanto como dijo Adrián por una decisión política, a mí me han contado músicos como vieron a la intervención de Radio Nacional bajo el menemismo tirando archivos a la calle, tirando discos. Pero por otra parte, hay muchos coleccionistas que tienen esto, hace poco yo recuerdo, yo investigo en concreto sobre los coleccionistas del bloque en la Argentina, no estoy investigando sobre lo que ya se ha investigado, entre comillas, que es sobre los gatos en mente de Maná, la santa trilogía, yo estoy investigando del 55, investigando desde la primera sorqueta de Jack que grabaron disco de pasta, cruner, comedia y pequeñino, que fueron para mí los verdaderos padres del bloque argentino, que son 12 años de historia que nadie ha escrito, que nadie ha historizado, pese a que hay libros de 544 páginas, como el libro de Marcelito Fernández Pitar, y por ejemplo un coleccionista que tenía archivos de radio me dice, bueno, tengo grabado la visita a Nat King Kong, tengo grabación en Lalo Schifrin en Radio Play, yo ya, bueno, esto me sirve, y los primeros lo quiero, y bueno, tengo el prioista a los uruguayos en los TNT, en el Radio CC, me tenían un programa fijo, yo digo, esto es tesoro, ¿qué me pedía? Me pedía 6.000 pesos. ¿No? Claro, igual, digamos, esto lo tiene un coleccionista, después los investigadores, tanto del periodismo más bajo hasta la academia más fuerte, que yo no lo veo preocupado por esto, y ahí yo siempre hablando de mi experiencia propia, ¿no? La investigación se ha habido sobre el rock argentino, tanto del periodismo, de los vital y los marchos, tanto de la academia como los alabarsis y los vila, tanto de las distintas cosas que se han escrito, yo creo que el Estado es más preocupado por utilizar si el rock fue una desistencia, la contracultura juvenil. No puede ser, y esto lo digo con total conocimiento de causa, que no exista ningún libro del rock argentino con alguien que lleve una biblioteca. Yo pasé 5 horas de un día en la Biblioteca Nacional fotografiando recortes del mes de febrero del 57, en el que hubo un verdadero auge del rock and roll, 10 años antes de lo que indica la historia oficial, según la cual el rock recién irrumpió, como dicen algunos, con la balsa de los gatos. Bueno, en el febrero del 57 había concurso de rock and roll en Lunapá, los chicos iban a presos por bailar. Yo saqué fotos con un celular de 2.000 pesos, la subí a internet a la revista cultural en la cual escribo junto con otra amiga mía. ¿Cómo puede ser que gente muchísimo más formada, con muchísimos más recursos materiales, no haya hecho este trabajo? Bueno, después están accionizaciones, ¿no? Bueno, lo que ponían otra vez, que el Movimiento Música Más, yo creo que hay mucha gente que le repele justamente ese aspecto lúdico, que le repele lo corporal. Con el rock argentino creo que también pasa un poco con el baile del rock and roll. Mira, yo tengo un disco, no está aquí donde Francia, que son grabaciones de la radio, de Charlie Parker, de un señor que durante toda su vida grabó todo lo que tocó Parker por radio y las guardó. De repente, uno de sus hijos descubre eso, bueno, lo llevan de la historia. Lo que pasa es que para cerrar un poquito en otros países hay una profunda conciencia del archivo de la memoria histórica. Digamos, yo soy coleccionista de discos, conozco muchos coleccionistas de discos, pero veo que, por ejemplo, en Inglaterra los coleccionistas han armado una revista que viene de los 80, que es el récord con les tornadas, que ha hecho un mejor trabajo que el periodismo de rock inglés, recuperando, sobre todo fue fundamental para recuperar el rock psicodélico británico, con bandas que grababan, bueno, simples, tres simples, que acá no ha pasado. Y entonces, rematando, está claro que siempre hay aversiones particulares de los investigadores, creo que el eje de lo corporal y lo lúdico es bastante importante. Creo que, bueno, justamente ese rechazo que tiene gran parte de la intelectualidad argentina, que también se ha trasladado de distintos campos, o sea, por ejemplo, ha visto cuando Virus en los 80 sufrió manzanazos y tomatazos. Justamente no me parece casualidad que las del Carvillo las haya hecho Roberto Jacobi, no me parece casual, es una relación que pocos analizan. Tampoco me parece casual que Jacobi hable tanto, que Ana lo podrá decir mucho mejor que yo, de las estrategias de la alegría. Y yo creo profundamente que el Movimiento Musica Mas, tiene que ver mucho con esa conceptualización de Jacobi, de una resistencia política pero a través del espacio público, lo lúdico. Pero cerrando, más allá de esos rechazos que hay que analizar o que hay que hacer, me parece que generacionalmente, y específicamente que es lo más grave, en campo de investigación, hay una versión, una alergia, al archivo histórico que tenemos que destruir, porque a mí me está pasando que los rockeros, o yaceros que hacían rock, porque los primeros que hacían rock fueron los yaceros, me digan, voy a llegar a ti por esto. Es la primera vez que me entrevistan en mi vida, el primer baterista del rock argentino, que era el baterista a la banda del pequeñino, que la primera vez que lo entrevistamos fuimos nosotros. Si no superamos esa alergia al documento histórico, el pasado se vibre totalmente, no podemos saber cómo venimos. Y lo más cruel es que estas personas que se cubran en estas alergias al archivo, se han sabido archivar lo que les combino. En el rock argentino, de los gatos sabemos hasta el número de calzados que usaba el hito nieve, de espinetas no sé cuánto ya perdí la cuenta de los libros que son espinetas, de Charlie García sabemos hasta las drogas que consumía por día. Ahora, cómo puede ser que no sepamos nada del concurso en una par que hubo en el 57, fue el primer concurso internacional de rock en el mundo. Entonces, me parece que hay que superar esa alergia al archivo, y me parece que de mi lado hemos perdido tanto el tiempo en tratar de ver, me parece que si los investigadores tanto del periodismo, de la academia, podríamos hacer un esfuerzo de, en vez de buscar a toda costa dentro de una canción de espineta, a Lacan, a Bourdieu y a Foucault, que me parece perfecto, antes tengamos la base y tengamos, o sea, no sirve de nada inventar una hermosa conceptualización, sino antes de anotar el documento. Si pensé que hay que interpretar, te cuente. Quiero decir algo sobre eso, que no me toca especialmente lo que decís. Yo creo que tenés razón, pero a mí esto es cierto que una bella conceptualización fabrica una fabulación sobre el pasado necesario para el porvenir. Entonces, necesitamos de las dos cosas. Necesitamos de atravesar esa paradoja. Necesitamos que haya investigación histórica sobre los materiales, y necesitamos potentes fabulaciones para que eso no sea solo un material empírico que nos llene de datos del pasado con lo cual no podemos fabular el porvenir. Porque lo que se trata es de ver cómo ese pasado puede fabularse de un modo que no volverá. no va a retornar ese pasado, solo va a volver como diferencia. Por suerte, por otro lado, que no retorne como tal, sino que vuelva como una cosa diferente de la que fuera. Y en ese sentido me parece que ahí están las dos cosas de la paradoja. La necesidad de tener archivos y la necesidad de tener potentes conceptualizaciones poéticas respecto de esos materiales. Usted sí entiende lo que decís. Las trampas que las tenemos que quemar. Yo querría encontrar algo que me parece que es fundamental. Coincido también con tu diagnóstico. Me parece que el punto es hacer estallar la noción de archivo como la convención indica, que sería el archivo como eso oprimente, envejecido. Y para hacer estallar, me parece que para interpelar esas experiencias de las que hablábamos antes, ¿no? Sabiendo que son justamente lo inalcanzable. Desde sus trazos, sus interpelaciones al presente, de qué manera nos resuenan, nos interpelan, nos activan hoy, ¿no? Para esa imaginación de un futuro. Pienso que hay varias estrategias posibles. Y una tiene que ver con los modos en que circula. Digo, vuelvo a la idea de antes, ¿no? Me parece que en América Latina los archivos no preexisten a la investigación, sino que es la propia investigación, el propio deseo compulsivo de la investigación la que va generando y encontrando esas trazas, esos restos, materiales, y les va dando elegibilidad y nos va, justamente, además, cargando de sentidos contrapuestos. Porque además es eso, ¿no? En la investigación no hay una voz unívoca, no hay una historia oficial, sino que lo que hay es una memoria hecha de confrontaciones e interpelaciones al presente que muchas veces, como pasó recién, se empezaron a discutir quién tenía, quién se acordaba de qué había sido esa obra, de quién era o cómo había sido, ¿no? Eso es súper interesante respecto de esa memoria. Y me parece que, respecto a hacer estallar el archivo, que pienso que hay... Hace un rato Adrián hablaba de la relación entre el archivo y la mercancía. Indudablemente hoy los archivos son capturados por la máquina del mercado del arte con muchísima intensidad y eso, sin duda, es una variable que hay que tener en cuenta. Pero también existen políticas contrapuestas a eso que tienen que ver con lo que yo llamaría archivos de lo común. Cómo volvemos pública y común, pública en el sentido de colectiva y socializada, esas posibilidades de acceder a las experiencias del pasado. Eso me parece fundamental contraponer al mercado otras lógicas que tienen que ver con socializar, poner en común, habilitar la entrada. Y ahí volvería sobre esa imagen que decía antes de los episodios ciegos. Hace poquito me tocó comentar, conversar, en una exposición que ocurrió muy cerquita de acá, una galería que se llama Tocha, en la que Juan Reos, un joven artista, identificó una serie de episodios míticos del arte de los 60, esos episodios que más bien circulan por la memoria oral, por el relato contradictorio de esos episodios que son claves, que no tienen otra documentación que no sea esa memoria oral, eso también tengámoslo en cuenta. Y lo que hizo fue darles una imagen en el presente, a través de la serigrafía. Compuso una serie de 20, 30 serigrafías que terminaron en un libro, con esos episodios de los que... E infiltró, digo, para esto del tema de la ficción que decía Adrián recién, infiltró un episodio que era inventado. Dentro de esos 19 episodios que circulan, más o menos, ficcionalizados, por ejemplo, no sé. Peralta Ramos haciendo su gran cena cuando Donald Guggenheimó, la pelea de los rosarinos en medio de las... no sé. Una serie de episodios que... La mancha de Carrera, de sangre de Carrera, o la inscripción de Alberto Greco en los baños de París del 54 de Greco Puto. Bueno, todos esos episodios les dio una visualidad. Una visualidad ficcional. Pero Colón también era un episodio inventado por él. Uno tenía que descubrir cuál era, más o menos, o creer también ese episodio como un episodio histórico. Digo, esa tensión entre ficción e historia también está atravesando el archivo. Es súper interesante también. Entonces... Bueno, a mí me parece que lo que haces con Mazota... Totalmente. Tocas en la ficción y historia. Trabajar el mito como problema central. Y me parece que si quisiéramos hacer un archivo de lo que ustedes compusieron, yo haría eso. Una relación entre ficción e historia. Porque no tengo ninguna duda que lo que menos importa para un archivo es la verdad objetiva de un problema. Sino la potencia de fabulación para llevarlo por venir. Es decir, ¿de qué manera nos llega a eso? Digamos, la idea de verdad histórica me parece bastante complicada. O una versión oficial. O una versión oficial. O una versión oficial. Por eso hablaba de estallar el archivo. Que no significa renunciar al archivo, sino todo lo contrario. Yo soy una archivista conclusiva también. Sino, más bien, imaginar posibilidades de otro tipo de archivos en un país que claramente no tiene políticas oficiales de archivo. A ver, ¿cómo es lo que la tendrás dices? Más bien lo contrario. Más bien graba sobre las cintas... O Tira. O Tira. O sea, cuando fundamos en los 90 el Serinsi, fundamentalmente era la patria de un grupo de locos tratando de rescatar archivos que si no se perdían, ¿no? Y, digo, ese es el país. Esa es la falta de política de archivo contra la que hay que contraponer o imaginar otras posibilidades de archivos públicos. No privatizados, ¿no? Sino públicos. Y eso significa formas de hacer también. Ahora, ¿cómo vincular eso con los términos legítimos? La sedoma es con la legitimidad. Que lo vinculas. Sí. Porque es otro tema también que me parece... ¿Quién es legitima? ¿Por qué son esos los que legitiman? ¿Qué legitima? ¿Quién? 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 ¿Quién es? Porque también la idea del archivo, eso podemos decir la memoria histórica o la fabulación, legitima algo. Es decir, todos hablamos de todo lo que quiso comprar, el dojo de Alta Ramos. Todos conocemos eso. Nadie tiene una demostración clara de eso. Y, además, la importancia que representa eso. O que él haya gastado la plata de... De la guía en general. ¿Y qué significa? O que haya cortado la obra para entrar en litera. O que no entrar. Es decir, todo ese tipo de cosas. O lo delgreso. Es decir, todos esos mitos que hay. Marta Minuquil, que quedó como la venezunda, y Santa Antonín, y creo que si lo nombran, las del 90 por ciento la gente no sabe quién es. Es decir, más allá, me refiero, el cambio de Marta Minuquil es como una persona de televisión. Bueno, a eso. A mí me preocupa mucho ese tema también, porque en ese sentido, cuando la pregunta que él hacía originalmente, es decir, yo tengo las dudas, es ambiguo, no tengo claro eso, pero ¿qué pasó con Música Má? Digamos, porque hay otras cosas de los años 60 y 70 que están legitimadas en la historia de la música. Música Má no. ¿Y el Klein, por ejemplo? ¿Cómo? ¿A nivel de música experimental lo que ocurría dentro del Klein? El Klein, por ejemplo, es en litera, digamos. Pero, por ejemplo, acá en música contemporánea, el Giorno Gandini, o Francisco, el Chismat, o el Litera, o el Laboratorio. Es decir, son figuras que legitiman. O sea, hay otras personas, ¿quiénes son los que legitiman? ¿Y por qué son esos que legitiman? Porque el archivo... Gandini se ocupó de deslegitimar a todo lo que tuviera que ver con la improvisación. No, o sea, porque también la música Má se le ha acusado de Dalá, de pintu Dalá. Yo creo que tenía más ese estilo que en su realidad. Otro honor más. Bueno. El tema de la legitimación, porque yo creo que es un tema, que digamos, complejo... Es que ahí se instala una... Cuando uno se plantea la pregunta de la legitimación, que siempre es un problema de poder, sobre el núcleo de un campo experimental, aparece una cuestión de... sobre qué marco normativo se legitima qué. Porque siempre la pregunta es esta. ¿Sobre qué marco normativo se legitima qué? ¿Y qué es ese marco normativo en el fondo? Porque Gandini construye un artículo contra en favor de un tipo de marco normativo. Es decir, no es que criticaría la experimentación de ningún modo, sino que lo que diría es que el marco normativo para la historia de la música tiene que ser musical. Y que tiene que ser un compuesto musical que se sostenga en tanto compuesto musical dentro de la historia de la música. Ese marco normativo que legitima hace que una experiencia que entre y salga del marco musical podría de alguna manera poner en crisis un compuesto de consistencia sonora. Ahí hay todo un marco normativo a discutir. Pero ese marco normativo tiene consistencia con la historia de la música. Pero él define el marco musical. Yo estoy de acuerdo con vos. Lo que quiero decir es que lo que está diciendo es muy sólido. Porque lo que está diciendo es que desde ese marco normativo para que exista un compuesto sonoro debe existir determinadas condiciones para entrar y salir de ese marco. Sin ese marco normativo no se puede definir lo experimental. Si lo experimental diluye el marco normativo no hay experimentación de ningún orden. Entonces, lo que dice Gandini en algún modo es interesante para nosotros. Porque lo que está fijando es el marco normativo para experimentar. Como si experimentar fuera la condición de la existencia del marco normativo que permite desarmar el código, variar el código, transformar el código, perforar el marco. Es decir, amplificar los archivos. Fabularlos, potenciarlos, desarmarlos. Entonces, debo decir que estoy de acuerdo con Gandini, pero al mismo tiempo estoy de acuerdo con el Grupo Música que dice que lo que hacen es solamente música. Entonces, bueno, no hace solamente eso, sino hace más. Y ese más que entra y sale del campo musical requiere otro marco normativo superpuesto, que es el marco performativo. Y requiere otro marco normativo superpuesto, que es el marco de las experiencias vitales en la calle, es decir, urbanas, que hablan de un museo sin muros. Y requiere otros marcos normativos. Y entonces, cuando uno dice, bueno, ¿pero cuántos marcos normativos se necesitan para... Me parece experimental. ¿Cuántos marcos normativos se necesitan para poder definir este campo experimental? Empieza a funcionar todo este nivel de complejidad de los archivos, de las investigaciones o de los marcos conceptuales. Yo estoy de acuerdo con ustedes, claro que sí, que estoy de acuerdo con ustedes. No lo hace, no lo hace. No lo hace.